Se encuadra dentro del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas ese esfuerzo importante que está haciendo un grupo de colegas para valorizar y ampliar las ciencias sociales en nuestra universidad, siempre en diálogo con lo que se hace a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso concreto del curso que comienza esta tarde que va a suponer seis encuentros de trabajo, la idea es trabajar sobre esta idea de este concepto de sociedades mediatizadas desde una perspectiva que trata de poner en discusión y en relación los procesos de mediatización de nuestras sociedades por ejemplo en la política, por ejemplo en la educación y en otros ámbitos institucionalizados con algunas características de nuestras sociedades latinoamericanas, o sea contra los que pueden suponer algún poder onímodo o alguna capacidad muy significativa de los medios, pensamos que ese tipo de razonamiento debe ponerse siempre en relación con los contextos en que esos medios operen y en este caso una forma de nombrar a esos contextos tiene que ver con esta idea de sociedades latinoamericanas. Podemos decir que hay una mayor mediatización por lo menos en una perspectiva de muy largo plazo y si concebimos por ejemplo a la mediatización desde una dimensión institucional e incluso desde una dimensión de la experiencia de los sujetos con los medios o en una dimensión semiótica que tiene que ver más con los contenidos y los materiales que producen y circulan socialmente a través de los medios, pero la lógica del curso supone imponer esos procesos en una perspectiva de largo plazo que señalan una mayor mediatización con como decía algunas características de nuestra sociedad latinoamericana por ejemplo la heterogeneidad en lo económico, la turbulencia política, el desequilibrio territorial, la fragmentación social y también cierta hibridez cultural.